Inés de Castro era la hija de uno de los nobles poderosos del reino de Castilla y llegó a Portugal como dama de Constanza de Manuel. Constanza estaba de matrimonio con el heredero Pedro I de Portugal, pero Pedro vendría a enamorarse de Inés. La nueva novia fue mal aceptada tanto en la corte como por el pueblo y el rey Alfonso IV mandó a exiliar a Inés para Castilla. Sin embargo, la distancia no borró el amor entre Pedro e Inés y después de la muerte de Constanza al dar a luz a un futuro rey Fernando I de Portugal, Pedro, en contra de la voluntad del padre, regresó a Inés para vivir juntos, lo que provocó gran desavencia entre el rey y el infante Pedro. Alfonso IV intentó casar al hijo con una dama de sangre real, lo que no fue aceptado por Pedro, y fruto de su vida en común, con Inés tuvo cuatro hijos. Se produjo entonces el rumor de que los Castros conspiraban para asesinar al infante heredero de Fernando, de modo que subiera el trono al hijo mayor de Inés Castro, lo que llevó al rey y a su consejo a decidir por el asesinato de esta, lo que ocurrió el 7 de enero de 1355. En el cuadro, se muestra a una Inés desesperada de rodillas, con dos hijos agarrados a ella, rodeada por tres nobles que empuñaban todos un puñal. Esperan la decisión final del rey, que es el otro personaje presente. Inés y los niños están iluminados por un fuerte foco de luz, dando claridad a la idea de la inocencia. Por oposición, los otros personajes están definidos en tonos oscuros, lo que da la idea de maldad, lo que es reforzado por sus expresiones. Inés está con vestiduras reducidas, a diferencia de los hombres que la rodean, lo que nos lleva a pensar que fue completamente sorprendida, probablemente arrancada de la cama que se ve al fondo. No habiendo tenido oportunidad de presentarse ante extraños a nivel de su estatuto, como todavía esposa del futuro rey. El rey, que todavía parece ponderar cuál es la mejor decisión, acabará por no acceder a la petición de cremencia de Inés.